Entrevistamos a Arsenio Güeros, que nos habla de su experiencia como cuidador y presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias. Puedes ver la entrevista completa o decidir qué pregunta prefieres hacerle. ¿Cuál fue su primer contacto con la enfermedad? El primer contacto fue el diagnóstico de mi padre. Realmente esa fue mi primera impresión sobre el Alzheimer. Además, es muy particular porque ahora mismo cuando lo recuerdo, lo recuerdo mucho en nebulosa. Yo no sabía lo que era el Alzheimer. En mi entorno nadie sabía lo que era el Alzheimer. Mi padre estaba perdiendo memoria, mi padre se trabucaba mucho en las palabras. Le recuerdo dando así unos golpecitos en la cabeza como intentando poner en orden las palabras. Que él decía, es que se me marchan las palabras. Es que no soy capaz de encontrarlas. Ahí le ayudábamos todo lo que podíamos. Pero nosotros siempre habíamos pensado que era algo propio de la vejez, propio de la edad. Que claro, pues se le empezaba a notar hasta que vimos que aquello ya era muy exagerado. Ya no era tan fácil y tan normal lo que estaba sucediendo. Entonces fuimos al médico. El médico fue primero el que dijo que era Alzheimer. Pero bueno, como si hubiera dicho cualquier otra palabreja que en aquel momento me resultaba absolutamente desconocida. Justo a los tres o cuatro meses de ser diagnosticado mi padre un día me encuentro con alguien que me dice Oye, que me han dicho que tu padre tiene Alzheimer. Oye, que estamos intentando hacer una asociación. Y en este momento estoy hablando de hace 15, 16 años aproximadamente. ¿Por qué no te vienes y nos ayudas y te pones con nosotros a trabajar? Porque prácticamente nada la tenemos hecha. Nos ruimos pasado mañana. Y en el pasado mañana fundaron la asociación. Yo no soy socio fundador. Y bueno, me integré con ellos y ya continué hasta ahora. Ya no lo he dejado en ningún momento. ¿Cómo vivió la enfermedad de su padre? Mi madre no recibió ninguna ayuda. Ella solo le puso un montón de cariño a toda la relación con mi padre. Y además el dedicarse exclusivamente, prácticamente exclusivamente a él. Ella debía tener una, no sé, algo dentro en el que se dio cuenta que había que tratarlo de un modo especial y cuidarlo en todo. Cuidarle la piel, cuidarle su alimentación, cuidarle su limpieza. O sea, el cuido que ella le dio a mi padre fue el cuido de una persona simplemente que pone un montón de amor en lo que hace. Sin conocimientos pero con una gran dosis de amor. Y entonces yo creo que mi padre fue una persona muy feliz mientras estuvo con nosotros y hasta que murió, sin duda alguna. Que si es un error de considerar que se está convirtiendo en un niño pequeño. No, no, es una persona adulta con todas, con todo su respeto, toda su dignidad, absolutamente todo. Nosotros no podemos hablarle como si le habláramos a un niño chico, ni hacer un avioncito con la cuchara. Es que eso no tiene mucho sentido. Y además a veces se rebelan y se ponen de mal humor viendo actitudes de ese tipo. La familia no lo vivió excesivamente mal, salvo mi madre, claro, porque mi madre padeció esos momentos álgidos de la enfermedad. En la que lo que hace la persona con Alzheimer es algo muy extraño y además que a veces puede resultar absolutamente imparable. No vamos a entrar en detalles porque no creo que merezca la pena. Pero claro, a la otra persona y mucho más a una persona con edad que le cuesta muy difícil entender por qué se está produciendo aquello. Hay que darse cuenta que es muy frecuente que las personas con Alzheimer, las personas mayores cuando su cónyuge tiene la enfermedad de Alzheimer, que diga, es que noto que ya no me quiere, es que ya no me trata como antes. Es muy difícil que entre en su manera de pensar que esa persona que ha estado con ella tantos años junto y que la ha tratado tan bien, tan estupendamente, con tanto cariño, de golpe y por raza ya es una persona que se separa, que no la tiene en cuenta, que alguna vez puede dar una mala contestación. Eso le resulta a las personas mayores muy difícil. Después, en cuanto a la familia, hombre, pues la familia sí tiene sus problemas porque nosotros somos muchos hermanos, cinco exactamente, y no todos se tomaron la enfermedad de Alzheimer de mi padre con la misma intensidad, con la misma, no digo yo, responsabilidad, pero no con la misma implicación, eso sin duda alguna. Esto naturalmente siempre origina disensiones, es algo que hay que tener muy en cuenta en la enfermedad de Alzheimer. Hasta qué punto la enfermedad puede influir en, bueno, influye por descontado, pero cómo puede influir positivamente o negativamente dentro de la dinámica familiar. En la cuestión del lenguaje, él tuvo una fascia desde muy pronto, la fascia se le fue complicando hasta que al final en las palabras no daba pie con bolo en ningún momento. Si es en la orientación espacial y temporal, pues exactamente, igual no sabía dónde estaba, se nos perdió, se nos perdió, porque además tienen una capacidad para ser capaces de encontrar una llave escondida, igual que son capaces de esconderla en un sitio donde nadie sabe que está, porque la ha guardado, pero puede estar guardada en el horno, puede estar guardada en el frigorífico, pues del mismo modo son capaces de encontrar una llave y al final se nos escapó y se nos escapó un par de veces, una no la trajeron, otra, en fin. Y que fue, desde luego, unos momentos bastante difíciles en todo esto. De alguna manera era consciente de la enfermedad, era consciente de algún modo. Él se notaba algo raro y nos lo expresó algunas veces. Incluso se notaba tan raro que incluso en algún momento le llegó a decir a mi madre, si tú me ves que alguna vez me pongo agresivo, tú me pegas un empujón inmediatamente para separarme. O sea, hasta qué punto él estaba siendo consciente de que efectivamente le pasaba algo. Pero nunca le noté yo la depresión, ni tampoco la agresividad, aunque esa frase que decía de mi madre me resultó muy llamativa, porque de alguna manera él tenía, debía tener una rabia dentro, un rebelarse. Hay que tener en cuenta que mi padre era militar. Y como militar, el sentido que tiene de todo lo que hay a su alrededor es un sentido de mando. Y lógicamente el sentirse tan disminuido delante de los demás, sentirse con tan poca capacidad delante de los demás, debía ser muy doloroso. Pero es curioso porque luego, con el paso del tiempo que van aprendiendo cada vez más sobre las formas de actuar de las personas con Alzheimer, es curioso que en ningún momento tuviera esa agresividad expresa. Pero en cambio, sí debía sentirla dentro. Él adoraba a mi madre y esa adoración la llevó hasta el último momento. La última palabra que pronunció en su vida fue el nombre de mi madre. También otra cosa que resulta muy curiosa.